El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla acoge desde el martes 28 de noviembre hasta el domingo 3 de diciembre la 33 edición del Salón Internacional del Caballo, la muestra de caballos de pura raza española más importante del mundo. En la cita ecuestre de este año participan 890 ejemplares procedentes de 323 ganaderías nacionales e internacionales. También se suman un total de 321 stands comerciales, entre ellos los de varias empresas de los Palacios y Villafranca cuya actividad económica está relacionada con el sector recuestre. Ejemplos de ellos son Guarnicionería Vilches, Cereales Maestre y Carruajes Troncoso. Aquí estamos con el stand como normalmente todos los años. Yo creo que este es el que hace ya 30 años que estamos viniendo a CICAR y venimos porque esto es uno de los escaparates más importantes que hay para la venta del tema nuestro a nivel internacional. Es la final de los caballos españoles y se hace normalmente sobre esta fecha siempre, la fecha en el mes de noviembre aquí en Sevilla. Para nosotros CICAR es un escaparate importante porque como bien sabéis tenemos dos fábricas, tenemos la fábrica de los Palacios y también tenemos otras nuevas instalaciones en Huelva, en Higua de la Sierra y aquí atendemos a los ganaderos de Andalucía completa y parte de Extremadura y Canarias que es donde es nuestro mapa de actuación. Aquí tenemos la oportunidad de brindarnos estos productos, explicamos un poco desde el punto de vista técnico todo nuestro catálogo y porfolio y la verdad que es una experiencia muy, muy, muy positiva. Nos encontramos aquí en CICAR porque es un punto bastante fuerte para nosotros, para el tema de clientes internacionales, nos visitan bastantes clientes de todo el mundo y como podéis ver es un punto bastante fuerte donde podemos relacionar a nuestros clientes, conversar y demás y nada, el Salón del CICAR es una de las ferias más importantes para el mundo del caballo español y sobre todo para el tema del comercio y demás. Por otro lado, la Asociación del PRE de los Estados Unidos, USPRE, junto al prestigioso fotógrafo hípico de los Palacios y Villafranca, Equestrian Feeling by Rafael Lemos, premiaron a diversas personalidades del mundo caballo en la primera jornada de CICAR. El palaciego recordó los inicios del Salón Internacional del Caballo y los años que lleva participando en el mismo. Nosotros hemos nacido desde 1980, 80 en el Real Club Pineda de Sevilla, 1980, 81, 82, 83, 84, 85 y 86, pero no sé si sabrán los señores espectadores que en el 87, 88, 89 fue la pestequina. Se suspende todos los campeonatos de España y empezamos en 1990 que era Fogamán. No sé si lo sabrán los señores espectadores. Fogamán fue el primer CICAR, diríamos de alguna manera, que aquí había borrego, había vacas retintas y había todo tipo de ganado. Y era como una primera sesión para que los caballos españoles vinieran aquí a FIBE. Y en 1991 se celebra el primer CICAR aquí en FIBE. Y yo estoy desde 1980, como le he dicho ya, 91, el primer caballo español que queda campeón de España, porque era campeonato de España, queda Levante cuarto. Era un caballo de mi amigo Rafael López Méndez y desde ahí yo he estado todos los años aquí en este CICAR. Hasta 2023, que estamos ahora mismo. Entonces quiero deciros con esto que he montado este stand con una fusión que hemos hecho. Con la USPRE, que es la Asociación de Estados Unidos, y el Libro Genológico de Estados Unidos, he hecho esa fusión y ha sido un éxito tremendo. Yo le doy las gracias, no solamente a ANSE, que es la primera, porque es la que organiza el campeonato de España o campeonato del mundo, ahora en este caso, y a USPRE por ayudarme a hacer esta fusión, que esta es una pequeña muestra de los que somos aficionados al mundo del caballo español. Por todos estos stands pasó el delegado municipal de Agricultura y Ganadería, Jesús Condán, que acudió a CICAR en representación del gobierno municipal de los palacios Sevilla-Franca. Bueno, pues hoy estamos visitando el CICAR, el Salón Internacional del Caballo, y en primer lugar me gustaría agradecer a ANSE, a la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, por la invitación que ha hecho llegar al ayuntamiento, razón por la que estamos hoy aquí, y además ganaderos de la localidad también han podido visitar estas instalaciones por las invitaciones que nos han hecho llegar al ayuntamiento. La importancia de la visita aquí hoy al CICAR, pues tiene dos connotaciones importantes. Una es la visita a los diferentes stands de empresarios de la localidad del sector ganadero, como son Cerales Maestres, Guarnicionería Vilse y Carruajes Troncozo, que como ellos nos trasladan, pues es fundamental estar ellos presentes en este evento, porque ya tienen un volumen de ventas que requieren de estar aquí hoy para mostrar su presencia en este sector. Y luego, por otro lado, pues es importante, porque ya desde la Delegación de Agricultura y Ganadería, pues ya estamos inmersos en los preparativos de las ferias agroganaderas, y este es un evento importante al cual hay que mirar, porque hay detalles y novedades que ellos incorporan y que nosotros pues tenemos que tener en cuenta para poder incorporarlo, si lo vemos bien, o adaptarlo a nuestra feria agroganadera. Así que la visita hoy aquí a este Salón Internacional del Caballo, pues esperemos que sea productiva y también pues trasladarle el agradecimiento a ANSE y que tenga mucha suerte por las empresas de la localidad que hoy están presentes aquí. El Salón Internacional del Caballo vuelve a ser el centro de atención social tras reunir concursos deportivos, jornadas formativas, actos sociales y una gran actividad comercial en un único evento. Pero sin duda, la seña de identidad del SICAP es el espectáculo ecuestre que reúne cada año a miles de aficionados que disfrutan de las exhibiciones protagonizadas por los mejores jinetes del mundo. El horario de SICAP comienza a las 9 y media de la mañana y finaliza a las 9 de la noche, salvo el domingo que cierra a las 7 de la tarde. Los espectáculos serán a las 8 de la tarde, el sábado a la 1 del mediodía y 7 y media de la tarde, mientras que el domingo será a las 5 y media de la tarde.